¿Qué es el lápiz negro perfecto? Y pues les voy a platicar de ellos. Sin ningún orden en particular, ahí como vayan saliendo, yo acabo de encontrar otro. Vamos a empezar con este que me acabo de acordar que tenía. Tengo este que es como una especie de Jumbo Black Pencil, que es de Apple. Este lápizote me lo recomendaron en E-Deep cuando he tomado atletas de maquillaje. En el curso de novias nos enseñamos a hacer un Smokey Eye con la crayolota esta, con el Jumbo de Apple, que sirve muy bien de base. Es realmente como una crayolota y se difumina muy bien con los dedos. Entonces sirve bien de base y la verdad es que no lo uso mucho, pero sí lo compré como para ese caso. Entonces sí, si les interesa así como para el Smokey Eye, este es una buena compra y son muy baratos. La verdad no me acuerdo cuánto me costó, creo que lo compré en Tianguis, me costó como 15 pesos, creo. Pero en el centro debe ser mucho más barato y no creo que pase esto de 20 pesos. Entonces ese es como el primero. Tengo otro, que este lo compré también hace mucho, que es de Sexy Charisse, también del Tianguis. Tiene mucho que lo compré y pues es como la misma onda del de Acu. Y igual se difumina bien con los dedos, de hecho creo que es un poco más intenso. Entonces cualquiera de los dos que les interese como para el Smokey, creo que les puede funcionar. Ok, tengo este otro de Stila, que se llama Comparable Eye Color, que es en dúo. La verdad es que yo prefiero tipo este, que este también es de Stila, pero nunca encontré el negro. Entonces una amiga que se lo encarga igual de Estados Unidos y afuera, no encontró el negro de esa presentación. Lo encontró solo en esta presentación. Este lo trae una como sombrita que no la había usado. Pero bueno, la ventaja de este es que no hay que sacarle punta, entonces es que le giras y sale. Y es muy hermosito, me gusta muchísimo. Porque no si tienes ni que hacer presión, o sea, cuando te lo aplicas ni siquiera lo sientes. Entonces es muy muy bueno para delinear acá arriba. Sobre todo que esta parte suele verse ser como muy sensible. Entonces si el lápiz no es muy suave, te puedes lastimar. Entonces este me gusta muchísimo. Pero Stila ya no lo están vendiendo en México. Lo vendían durante una época no sé cuánto tiempo. Lo sacaron de las tiendas en mediados del año pasado, yo creo. Empezaron a rematar todo. Yo de hecho me alcancé a comprar varios. Todos estos los compré de remate en Liverpool porque los tenían al 30%. Y como es realmente muy muy suave, pues me gusta mucho. Pero pues si vayan a Estados Unidos o ahora que vayan a Sephora, no sé si vayan a traer Stila de nuevo. Ojalá que sí, porque realmente es una marca muy buena y es bastante económica. Digo, no es regalada, pero sí tiene sed, sí tiene cosas que son muy buenas. Son, bueno, como les digo, muy económicas. Entonces este es, es muy bueno el Stila. Sí lo recomiendo cuando compra y todo lo que es muy suavecito. Ahora, de Super tengo este de Expertise que es de Maybelline. Que también no está mal. O sea, por el, por así que para el presupuesto, digamos, por ejemplo de un estudiante de universidad. Algo que no puede estarse dando lujo, puede estarse a 200 pasos en delineador. Pero tampoco quiere algo del tianguis. Los de Maybelline creo que son buenos. Es suave, no es tan suave como uno de Stila, pero aguanta. Y para esta parte está bien. Adentro del ojo no duran tanto, la verdad. Los he usado y no, no duran tanto. Pero si no suelen pintarse aquí adentro, pues para arriba está también. Ok, ah, ay, hay uno que odio, esperen. A este les tengo que enseñar el que odio. Que me hace una mugre, que es este de Tarte. Es una porquería, de verdad. O sea, este se supone que es... Creo que ya había hablado mal de él. Voy a volver a hablar mal de él. Se llama Emphasize is a Tarte in a rim I fence. Se supone que es para el waterline. Y que es long wearing, que es natural, bla, bla, bla. Es súper duro. O sea, vean. O sea, el de Stila nada más le paso tantito y pinta. Y esta cosa es súper duro. No sé, es una porquería de verdad. No lo compré nunca el de Tarte. Teoría es muy buena. Teoría la teoría, digamos. O sea, que es un lápiz para in a rim, para el waterline. Y en la práctica realmente no está bueno. Ok. Tengo este otro de Smashbox, por cierto. Que sí, está bien. Los Smashbox cumplen, aguantan. Pero tampoco son nada del otro mundo que diga, wow, tienen que tener el Smashbox. O sea, si lo tienen, saquen el provecho. Pero este como que ni fue ni fue, o sea, no. Yo me lo ahorraría. ¿Qué más tengo? El de Make Up For Ever, el Aqua Eyes. También es bueno y aguanta bien en el waterline. Pero son muy caros. Cuestan como $25, algo así. Y ahora que vienes afuera, pues supongo que lo van a traer también. Pero este es como más bien como compra de capricho. Así de quiero el de Make Up For Ever. Está bien, o sea, aguanta. Es suave. Pero se me hace muy, muy caro. Entonces, si lo quieren como darse el ojito, pues sí, cómprenselo. Pero así como digan, lo tienen que tener en su kit. No. En mi opinión. Ahí, bueno. Y este tengo aquí dos. De hecho, que es el 24-7 de Urban Decay. Tengo aquí el grandote y tengo este bebé. El 24-7 de Urban Decay es muy bueno. Y aguanta muy bien en el waterline. Aquí en la parte de adentro dura bastante. Es muy, muy cremoso. Entonces se va como agua. Eso sí, sí. No les va a durar mucho. Si lo usan... Yo me lo chiquiteo, la verdad. Sí me lo chiquiteo. Porque tampoco es un lápiz barato. Cuestan como 20 dólares, me parece. Y bueno, también hay que pedirlo a Estados Unidos. De nuevo. Si viene Sephora y trae Urban Decay, pues qué padre. Pero sí se va muy rápido. O sea, lo tienes que estar sacando punta cada ratito. Entonces, sí te lo tienes como que administrar y saber cuándo lo vas a usar. Porque sí se va... Sí se acaba rápido. Pero es muy, muy bueno. Este era mi favorito hasta que descubrí el de Maybelline. Bueno, me dieron el tip del de Maybelline porque tampoco lo descubrí yo sola, ¿verdad? Y ya hablando del de Maybelline, que ya se los he dicho varias veces. El de Maybelline es muy bueno, pero hay que calentarlo. Dura muchísimo. Porque si te lo pones en la mañana y en la noche te va a traes, aunque sea rastros, pero ahí tienes. Entonces, hay que como calentarlo tantito rápidamente. No que se ponga aguado. Es decir, nada más que se ponga lo suficientemente suave como para que pinte bien. Y lo deja secar lo más que pueda sin parpadear. Y dura muchísimo. Eso es muy económico. Eso cuestan como $45 pesos dos. Y a mí también se va muy rápido porque además es el que uso yo en mi kit de maquillaje. Entonces, entre cliente y cliente pues tengo que sacarle punta. Para que no compartan bichos. Entonces, sí se va rápido. Y yo lo uso, últimamente me he dado mucho por delinearme el waterline. Porque me gusta mucho el efecto. Aunque te haga más chico el ojo, pero me gusta el efecto. Entonces, sí lo he estado usando bastante. Y me gusta mucho. Es de mis favoritos. Ah, yo te vi a otro que me encantaba. Que este nada más como por anécdota alrededor del diseño. Vean el tamaño que quedó. Era de doble punta. Que uno era como un color bronceadito. Y el otro no era negro. Este era de Revlon. Y era de una línea que sacaron hace muchos años. Que se llamaba Streetwear. Y era muy buena esa línea. Entonces, nada más como amor al maquillaje. Como reliquia. Porque ya creo que ya no lo puedo sacar más punta. No es por eso lo contaron. Pero los amabes en Streetwear de Revlon. Era muy buena. ¿Qué más? Ah, para los económicos. Bueno, tengo dos de la línea así como súper económica. ¿Qué es el de Bisú? Que el de Bisú realmente puso X. Yo ya lo descarté hace mucho de mi kit. Porque no es muy cremoso. O sea, no. Tienen la ventaja esto que sí es. Que gira. Pero no es muy cremoso. Entonces tampoco hay que trabajar un poquito más para que pinta en el párpado. Y como les digo, el párpado es muy sensible. Entonces te puedes lastimar. O sea, no me encanta. Entonces este ya está. Así que para enseñárselos tuve que rescatar de los que ya voy a deshacerme de ellos. Porque me da cosa como tirarlos a la basura. Pero no me lo voy a poner. No lo voy a usar nunca. Entonces este Bisú realmente no se los recomiendo. El que sí es económico y sí me gusta mucho. De hecho es este de Verónica. Que no sé ni dónde lo compré. Y seguro en un tianguis o en el centro. Pero es muy cremoso. Me gusta mucho. De hecho yo lo traigo en mi kit igual. Porque es económico, cremoso y común. Ya les menciono. Tengo que sacarle punta. Entre cliente y cliente. Pues se me van como agua. Entonces sí uso como el económico. Para la parte de afuera. Para adentro no dura. Pero para acá arriba sí está bueno. Y es el de Verónica. Es azul. No es de madera. Es como madera simulada. Pero igual se saca punta y todo. Y sí me gusta mucho. Verónica Conti se llama. Lápiz delineador para ojos. Y pues sí lo lo voy a comprar en el centro o en el tianguis. Y sí, sí me gusta mucho. Entonces era mucho más largo ya. Ya va bajando bastante. Y como les digo. Pues lo uso en clientes. Y al final dejé estos de Mac. De Mac tengo dos. Tengo el Chromographic Pencil. Que es un negro muy muy negro. Que pintar. Que me parece que no se debe usar en el Waterline. Déjenme checar. Porque nunca lo he usado yo en el Waterline. Y los demás sí traen como el... Los Chromographics. Como son muy 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 pigmentados. Y traen sus warnings. Ah, no, este está bien. Sí, este sí se puede usar. Aquí está la lista. En el papelito. De que se puede usar. Estos son bien padres. Pero estos solamente los encuentras en Pro. Que relajo tengo aquí. Son muy cremosos. Pintan mucho. Y sí, sí está bien padre. O sea, si llegan a ir a la tienda Pro. Pregunten por ellos. Este se llama Black Black. Y sí es muy negro. Muy 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 negro. Es realmente una chulada. Y sí, bueno, chiquiteo. Lo tengo así, está guardadito en su cajita. Pero muy lindo. Vamos a ir a la chiquitea. Y este otro. Que este es el Cold Power Eye Pencil. Este es el que traigo hoy en el Waterline. También tiene... También dura bastante. Aguanta muy muy bien. Y este es como muy codiciado. Cuando no es permanente. Entonces lo llegan a sacar de vez en vez. En algunas colecciones de Mac. Entonces cuando hay... He oído de gente que va y se compra cinco. Que se super atasca. Porque es como que confía a la gente. Este... Yo lo uso como... A veces el de Maybelline. Y a veces este. Estos son los que son mucho como mis dos... Este... Lápices de preferencia. Pero uso más... La verdad uso más 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 el de Maybelline. No sé. Como que le tengo más confianza. Entonces esas son mis... Digamos mis... Opiniones sobre los lápices negros. En resumen. Les puedo decir que... Creo que vale la pena el de Maybelline. Que no es tan barato. Que cualquiera lo puede tener. Pero sí con la... Con la friga digamos. De que se tiene que calentar. Si están dispuestos a todo ese ritual. Compren el de Maybelline. Para el Waterline. Si no... Quieren andar con la friga. De estar calentando el grueso lápizito. Entonces les recomiendo... El de Mac. El Cold Power. No tengo el Smaller. Pero dicen que es muy bueno también. No es tan negro. Porque está el fill in. Es muy 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 negro. Pero he oído muy buenas recomendaciones. Les voy a... Y... También el de Urban Decay. El de Urban Decay serían... Estos tres serían mis... Mis súper recomendaciones. Para la parte de adentro. Para arriba. Mientras sea que hermoso. Y no... No les... No lo tengan que trabajar mucho. Para... Para que les deje color. Pues realmente no hay gran diferencia. Creo que la parte más importante. Es esto. Que te dure en el Waterline. Porque hay algunos. Que te los pones. Por ejemplo el de Italia. Para que tengo el de Italia. El Italia funciona muy bien arriba. Es muy cremosito. Pero adentro no dura nada. Y miren que este sí lo he usado. Este es el que... De hecho me lo traje de clase de mis papás. Porque es el que tengo ahí en casa de mis papás. Para la parte de arriba. Pero adentro parpadeas. Y se fue. No dura nada. Pero para la parte de arriba. Sí es... Sí es bastante cremoso. Y... Muy económico. No creo que no me hubiera costado más allá de 20 pesos en el tianguis. Y bueno. Eso sí. Ahora sí. Eso fue todo. Y... Les mando un beso. Cualquier comentario. Ya saben. Twitter. Facebook. Y... Acá abajo. En los comentarios. Y... ¿Vale? Bueno. Chao.